Bienvenidos al sorteo número 4234 de Dorado Mañana. Para hoy jueves 2 de junio nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.com Muy atentos, el número ganador es el 1, 6, 0, 8, 16, 0, 8. Delegada, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.